Señor Andrés Enderson, del establecimiento Las Auroras, se ha venido desde Entre Ríos y hiciste un montón de compras de reproductores aquí. Sí, la verdad es que estábamos muy interesados en la genética de Sibus. Agradezco la invitación de la Casa de San Valiente a través de Valentín Zurdo, el representante de Guayaleguay. Bueno, la idea era invertir para provocar un choque de sangre en un rodeo de cría que mantenemos en la zona de Paso de los Libres, corriente. Hacemos un poco de ganadería en el ciclo completo. El destete lo bajamos a Guayaleguay y ahí hacemos algo de terminación a Corral y de recría en campos bajos. Bueno, nuestro establecimiento es todo mixto. ¿Cómo nos trató este año la crecida del río? Y nos apretó bastante. Nos quitó el 50% de la superficie. Un poco lo bajamos con las reservas forrajeras, silo, rollo, reservas de granos quebrados y bueno... Tenemos un par de emisores verticales y a raíz de eso, amontonamos y tratar de la venta y diluirla en el tiempo y que no nos va a correr el agua solamente. Pero bueno, en el Entre Ríos no solamente nos golpea el agua, sino que también la presión tributaria nos golpea muy fuerte a nivel provincial. Es bravísimo, es bravísimo. El 30% de la mejor parte del campo se solucionó el impuesto movilitario. Pero bueno, apenas 37 años estábamos para ponerle el hombro y luchar por el bienestar de la familia. La verdad que uno trata de, dentro del mercado ganadero, diversificar un poco de que... críe un poco de consumo, algo de exportación y de bicicleta. Pero siempre, claro, llegar a meterle una mayor cantidad de kilos a una carcasa sería lo ideal. Tratamos de sacar un tornero híbrido, madre-brafford y bueno, aparte tenemos un poco colorado, bueno... Con eso nos permite jugar un poco al consumo y a la exportación cuando vendemos muy bien pernadas. Se obtienen buenas ganancias con esas cruces. Sí, sí, bueno, ruticidad, en el norte sobre todo, acá en el sur con la inclemencia del río, muy bueno. Y hace mucho que están en la explotación ganadera, en la familia. Sí, 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 este campo es un herencia que viene de mi tatarabuelo. Él era transportista de los años de Urquiza, digamos. Amaro Paredes, y es una historia así de novela porque era transportista en aquella época. ¿Transportista de qué tipo? De Hacienda, cuando había que cruzar el río, a los Saladés, a los ríos, supuestamente. A los ríos, a los ríos, meses enteros, y bueno, resulta que el coronel Michán, que era el guardar teniente de ahí, de la zona de Entre Ríos, necesitaba ir a buscar los títulos al Palacio de San José, de la parte que le iba a tocar a él. Este, a raíz de que se entera que mi tatarabuelo era transportista y tenía sus tropillas para cruzar los ríos. Cuando llegan a San José, haciendo todo lo breve, los títulos no estaban. Entonces tenían que esperar X días más. Mi tatarabuelo le dice, si usted quiere, dejamos el padrillo de mi tropilla. Y cuando estén los títulos, con un pañuelito seda, se lo atan al cogote y lo largue. Y así fue. A los 15 o 20 días, aparece el padrillo en la zona de Guay, con el título. Cuando mi tatarabuelo se lo lleva al coronel Michán, no entendía nada. Y dice, yo a esto le tengo que pagar, quiero que me venda su tropilla. Y mi tatarabuelo le dice, no, la tropilla es mi medio de vida. Ya está, ya está todo arreglado. Pasan los días, mi tatarabuelo vuelve al coronel Michán. Le prepara una tropilla y le dice, corte lo que más le guste, es para usted. Y bueno, a raíz de ese obsequio, no sé, el respeto que se le tenía a las autoridades en ese momento. Entonces, el coronel Michán le dice, bueno, desde este arroyo hasta este arroyo va a ser para usted. Y bueno, y así fue como arrancamos con X cantidad de hectáreas que a través del tiempo se fue diluciendo a nuestros familiares. Pero bueno, nosotros tenemos una fracción de campos, son mi padre, mi madre y cuatro hermanos que mantenemos con mucho esfuerzo y amor ese legado. Gracias, gracias a la casa por la invitación y gracias a ustedes. Gracias, gracias. ¿Sos consciente que han pasado 35 años desde que comenzaron con los remates? Sí, 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 sí. Daban mucho la labor, así que sí. Y precisamente este, por la inclemencia climática, tal vez haya sido uno de los más difíciles para terminar la hacienda, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero a Julio. A Julio. A Julio. Sí, sí, sí. Sí, realmente el campo no es una loma y no aguanto la estructura. Yo creo que un momento no se puede hacer con nada. A la verdad es que un año para olvidar. ¿Correcto? ¿Cortazo, Gerbache hacía referencia a los buenos nadadores que son toros? Sí, sí, nadadores, de dormir en el agua, ya no sé, creo que son palmípedos. Bueno, pero llegaste con una buena presentación del animal de Arremate. Sí, sí, tuvimos que tomar la decisión de evacuar en un momento, sacarlos, fuimos a parar de otro lado y, bueno, tuvimos que atrasar un poquito el remate, lo cual comercialmente no era bueno. Bueno, al atrasarlo se nos complicó nuestra plaza de toda la vida, porque estaba, había algo ya organizado y no se podía hacer en esta fecha. La opción era atrasarnos más y, bueno, decidimos darlo en esta fecha, porque considerábamos que nos íbamos muy atrás. Pero bueno, bastante bien se salió. Una, para terminar, una reflexión de esta dura lucha de 35 años. Y, mira, la ganadería es así, la tenés que sentir para llevarla adelante. Es una muy linda actividad, pero cuando, cuando estás terminando un ciclo que te considero el enemigo, de alguna manera, que te ha puesto todas las piedras posibles en el camino, y encima se equipó el tiempo con ellos, realmente se pone duro. Pero ahí, ahí estamos siguiendo, uno de los enemigos les falta tampoco para irse, así que, por lo menos, esperamos que tengamos el tiempo a nuestro lado. Bueno, vean, gracias por las atenciones que vos siempre procurás darle a tus clientes en cada uno de estos encuentros anuales, que realmente es una fiesta ganadera. Bueno, acá vienen clientes y la mayoría son clientes y amigos, llevan un producto que les anda bien, y bueno, nos ha seguido mucha gente, pese al cambio medio del lugar, y bueno, hemos entendido casi todo, así que, para lo que es la época, creemos, tenemos que estar contentos. Gracias, sí. No, gracias a ustedes.